Como muchos saben, a principios de este mes se anunció que Sun Han dejaría el grupo Rai tras la notificación de la reanudación de sus actividades tan solo dos días antes. Desde entonces, los fans que apoyan al idol han hecho saber su descontento. Primero a través de camiones de protesta, los fans también comenzaron un boicot a todo el contenido de Rai, recibiendo el apoyo de muchos minoristas de productos de K-Pop, quienes cancelaron cualquier producto futuro para Rai. La siguiente parte de los esfuerzos de este protesta o boicot en curso que los fans decidieron realizar fue una protesta en persona, protestar en persona no es un fenómeno nuevo y SM Entertainment ha tenido fans protestando en persona en más de una ocasión, aunque en circunstancias muy diferentes, ya que normalmente protestan para que un idol se retire de la compañía o de un grupo que está bajo SM Entertainment. En esta ocasión, sin embargo, la protesta fue para regresar a un idol a un grupo de SM Entertainment. Los fans comenzaron a difundir avisos sobre las fechas y horarios de las protestas y avisaron a algunos de ellos de que no asistieran por temor a sus visados, ya que muchos de los fans que querían asistir eran extranjeros. Las protestas estaban previstas para el 18 y 20 de octubre de 12 a 9 pm. El día de la primera protesta, los fans se encontraron con un impedimento inesperado, la lluvia. A pesar de ello, los fans llegaron para protestar siguiendo las pautas establecidas, que incluían un límite de 50 personas. Los fans permanecieron presentes durante todo el día y después de que concluyeron las protestas del día, limpiaron todo el desorden que quedó. Los fans del K-Pop de todo el mundo han mostrado su apoyo a estos manifestantes en persona y esperan que esto les ayude a lograr sus objetivos de regresar a Sun Han al grupo.